Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Illuminate encontrarás lámparas, sobremesa, apliques, plafones para cualquier espacio y lugar. También encontrarás todo tipo de bombillas LED. Tenemos lo último en plafones de diseños LED con regulador de intensidad y cambio de tono. Y los nuevos ventiladores con distintas velocidades en un plafón LED que también regulan intensidad y tono de luz. Ecolimpiezas 2000. Más de 24 años al servicio de los sorianos. Realizamos limpiezas en general, comunidades, oficinas, viviendas, centros comerciales, instalaciones deportivas... Tanto en Soria Capital como en toda la provincia, donde realizamos limpieza integral de casas y segundas residencias. Ahora, Ecolimpiezas 2000, en plena lucha contra el COVID-19, realiza desinfecciones de centros comerciales y grandes superficies, tanto comerciales como deportivas, para la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos. Ecolimpiezas 2000, desde 1996, ofreciendo el mejor servicio a la sociedad soriana. FEPORCIL Si te gustan los animales, haz de tu pasión tu profesión. FEPORCIL te anima a inscribirte en el Grado Medio de Formación Profesional Dual de Producción Agropecuaria que se impartirá el próximo curso en Ávila. Conviértete en profesional de un sector que hoy por hoy te asegura el 100% de incorporación laboral. Un sector que necesita personal profesionalizado y tú puedes ser uno de ellos. Inscríbete en FEPORCIL.es hasta el 8 de julio. Plazas limitadas. ¿Qué esperas? ¡Apúntate ya! Bueno, pues buenos días y bienvenidos a Soria TV. Hoy nos encontramos ante un tema que queríamos tratar desde hace tiempo. Conocer un poco la temática del sector del porcino y sobre todo de la formación dentro del sector. Me acompaña Miguel Ángel Ortiz, Miguel Ángel Tarr. Hola, buenos días. Buenos días, presidente en este caso de Aporso y también dentro de la asociación de la federación de CEPORCIL. Bueno, vamos a quitarnos también la mascarilla para poder hablar ya que tenemos distancia de seguridad. En primer lugar, queríamos conocer un poco la formación. Imagino que es muy importante también en un sector como este el poder sacar nuevos cursos. Y en este caso lleváis ya dos años y los resultados están siendo muy buenos. Sí, como cualquier sector al final necesitamos profesionales para seguir avanzando en el tiempo. Esos profesionales no queda más remedio que tener una formación. Y FEPORCIL, el sector porcino, pues apostó por la formación dual de la mano de Dualicia Bankia y de la Junta Castilla León. Y entonces el año pasado ya instauramos el primer ciclo de FP dual que está en La Colilla, un instituto que hay de formación agrícola en Ávila. Y el año pasado ya fue el primer ciclo con una buena aceptación. Han salido 14 muchachos y muchachas ya para que van a salir este año a las granjas a hacer las prácticas. Y este año volvemos a abrir otra vez el primer curso de nuevo, un segundo ciclo, el primer curso. Para igual, este año vamos a ofertar 25 plazas y bueno, a ver si también los chavales se animan y ven como el porcino puede ser una salida laboral muy honrada y muy honrable dentro de su propio ámbito, dentro del ámbito rural y dentro de su pueblo. Que yo creo que es lo que a todos nos gusta, que danos a vivir nuestro pueblo. Además, ¿hay oportunidad laboral también? Hoy por hoy, las empresas que formamos FEPORCIL y a mayores, otras empresas que no lo forman pero que también están de la mano, como así demostramos en la fundación de FEPORCIL en una reunión que tuvimos en el 2019 en CECALE, todo el sector, el 100%, apuesta por esta formación y apuesta por el porcino. Bueno, quiero decir que está garantizado al 100% que todo aquel muchacho o muchacha que termina su ciclo formativo, y su ciclo formativo se compone teoría y práctica, tiene garantizado un puesto de trabajo en una de las granjas de Castilla y León. Bueno, importante también, periodo de matrícula, ¿hasta cuándo? Periodo de matrícula se abre este año otra vez, se abre desde el día 1 de julio hasta el día 8, se puede entrar en la página de la Junta de Castilla y León, también en la página que hemos habilitado, habilitado nosotros, FEPORCIL.es, y a través de ahí les sale un enlace, les sale un teléfono para información, bueno, les sale al final los recursos que tenemos hoy en día para poder informarles de qué va esto, cómo hay que hacerlo y de qué va. Miguel Ángel, recuerdo que la entrevista que tuvimos justo antes también, de que empezara todo el tema de la pandemia, ahí en el plató, hablábamos de que la situación de las ayudas, pues parecía que se dejaba un poquito a veces de lado también al sector porcino en las ayudas ganaderas. En este sentido, ¿cómo estáis a día de hoy? Seguimos igual, ¿no? El porcino no está recibiendo prácticamente ninguna ayuda, es cierto que hace dos años también se puede escribir como joven agricultor, y entramos también en las ayudas de modernizaciones agrícolas, que bueno, no es que sea una gran cuantía, pero bienvenidas sean. Y este año sí, este año por el asunto del COVID han sacado la Junta de Castilla y León de la mano del Ministerio también, unas ayudas para el tostón, ese cochinillo, ¿no?, que vemos que está en una época muy, muy, muy mala por el asunto del turismo y la restauración, y también tengo entendido que dentro de poco van a sacar unas ayudas para el sector del colchino, el porcino ibérico, que también, por causa del turismo y la restauración, está pasando mala época. Es cierto que nosotros, el sector del porcino de Capa Blanca, pues bueno, está teniendo sus rutinas habituales, está siguiendo su ciclo, está en perfecto estado a pesar del COVID. Bueno, Junta y Ministerio, a la Gresca también, por todo lo que hay que pedir a la hora de realizar ciertas instalaciones de granjas. Sí, bueno, hace poco salieron unas polémicas palabras de la ministra del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Rivero, que a mí me gustaría aclarar y en cierta medida denunciar de, bueno, la Junta de Castilla y León, yo creo que con buen criterio, quiere minimizar todo el administrativo y toda la burocracia que lleva a realizar una instalación de porcino, reduciendo cuando se trata de menos de 250 UGMs, no tener que pasar la autorización ambiental integrada, sino solamente con licencia ambiental, que también cubre perfectamente todos los requisitos europeos de medioambiente. Y la ministra, pues bueno, entendió que eso no estaba bien a nuestro modo de ver. Creemos que, bueno, que es una manera de fomentar las pequeñas instalaciones, en ningún caso las macroranjas, porque no existen, nuestra legislación no nos lo permite. Y entonces creo que sí que hay que aclarar algunas cosas que cuando los políticos o incluso la prensa habla de ciertos temas que a lo mejor no los tienen muy interiorizados, bueno, para eso estamos en el sector, para aclarar esos pequeños márgenes que a lo mejor no han quedado demasiado claros. Para todos aquellos jóvenes, para todas aquellas jóvenes que se quieren también presentar al ciclo, ¿qué es lo que tienen que hacer y por qué deberían apuntarse? Nada, yo desde aquí quiero aprovechar este recurso que tenemos tan bueno y que se transmite a todo el mundo de animaros a vosotros, muchachas, muchachos, a formar parte de este sector. Este sector nos mueve la pasión, nos mueve también el progreso, nos mueve quedarnos en nuestros pueblos a vivir y esto yo creo que es una salida muy honrable, hoy en día el sector porcino con perfecta legislación laboral atribuida y con la perfecta legislación que a todo nos compone, tenemos un buen sistema para que los chavales puedan formar parte del futuro, de su futuro, de este futuro que al final es el futuro de todos. Para eso yo os animo a que entréis en la página de fporcil.es, miréis un poquito de qué va esto y animaros a que formáis parte del nuevo curso de FP Dual con una especialización en porcino que se imparte en Ávila, el cual nos comprometemos a que todo el muchacho que salga de ahí formado tenga un puesto laboral honrado, de por vida y que pueda ganarse su vida. Oye, pues Miguel Ángel, la verdad que es un placer también te ver con nosotros en Soria TV para poder acercar también a todos los jóvenes este sector y que, bueno, vean la oportunidad también laboral que tenemos para, como decimos siempre, quedarnos aquí, en el medio rural, que es lo que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias.